Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señor jefe de gabinete. Voy a reconocer en primer lugar que he recibido una respuesta amplia respecto de la iluminación de la fibra óptica, cosa que en realidad pertenecía al cuestionario anterior, así que agradezco el detalle de la respuesta. También quiero reconocer su respuesta amplia respecto de la reglamentación sobre el amplio espectro sobre el autismo, pero también, y haciéndome eco de la asociación de padres preocupados por que tienen chicos con autismo, cuatro años es como mucho para reglamentar una ley, aunque usted explica los procesos que se están realizando, sería visto de muy buen agrado que se agilice por cuanto estos grupos necesitan ser incluidos en la educación, necesitan a veces apoyo de las DAI, necesitan ser incorporados en el PMO, en fin, una serie de beneficios que podrían tener y se está demorando en el tiempo. Ya ahora pasando a las preguntas, al resto de las preguntas que yo le hice, concretamente le pregunté sobre la deuda externa, la deuda, mejor dicho, contraída con el Fondo Monetario y obviamente he recibido una respuesta, pero no se contestó una parte que me parece crucial, que cuáles son los condicionamientos de los que tanto se ha hablado y que aún no lo sabemos con certeza, y pensaba hoy, cada vez que veo que se despide gente, el ejemplo más cercano y gráfico es lo de Telan, de ayer, si forma parte de los condicionamientos, el despido de gente, recordaba también lo que sucede en el CONICEF, en fin, una serie de despidos que se van dando en distintos lugares y quisiera saber si tiene una relación directa con esto. También respecto del plan de reestructuración, quisiera saber si qué programas nacionales que llegan a las provincias se verían afectados. Sabemos que los programas nacionales, en cualquiera de sus áreas, educación, salud, bueno, siempre son un soporte importante para la gobernabilidad también de las provincias. Por último, ya finalizando, quería ir reconociendo que usted ha dicho que se ha invertido mucho en todo lo que es materia de energía, me cabe preguntarle si tenemos el suministro de gas asegurado para la región de Cuyo este año, y pregunto esto porque en julio es cuando más frío, más consumo hay domiciliario, y por ejemplo, las empresas caleras a veces hemos visto que se ven interrumpidas en el suministro de energía. Y por último, y viendo que usted ha dado un tan buen panorama sobre el ferrocarril Belgrano Cargas, acaba de decir que se ha avanzado mucho, le pediría o le pregunto qué posibilidades hay para que San Juan pueda incorporarse a este plan en un mediano plazo por cuanto la logística en provincias como la nuestra, alejadas del epicentro que es Buenos Aires y de los puertos y los distintos lugares donde salen los productos, encarece muchísimo y perjudica a las economías regionales. Muchas gracias.